La administración actual del municipio del Cantón Morona enfrenta la realidad de varios empleados que quedaron de la administración anterior con nombramientos provisionales. El director de Talento Humano informó así sobre el tema. Pues sí, efectivamente, cuando nosotros ingresamos a la administración, el señor alcalde nos ha solicitado, bueno, me dispuso, revisar los contratos provisionales otorgados en los últimos días de la administración anterior. En vista de dicha disposición, se procedió a revisar los expedientes, verificando que existían varias anomalías. En este sentido, se procedió a realizar algunos informes, puesto que se ha omitido la normativa legal vigente para realizar estas acciones de personal con nombramientos provisionales, puesto que sólo se había cambiado en la explicación de la palabra hasta nueva disposición por hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposiciones, incurriendo en algunas ilegalidades, puesto que existe normativa legal establecida en la ley y reglamentos del Ministerio de Trabajo para otorgar esta clase de acciones de personal. Efectivamente, se procedió a revisar y se emitió los informes, como acabo de manifestar, y llegando a la conclusión o recomendaciones del señor alcalde de que se deje sin efecto esas acciones de personal y que se proceda a emitir nuevas directrices en torno a los funcionarios. La decisión del señor alcalde, en vista de la tutela judicial efectiva que tiene él como alcalde y representante legal de la institución, pues cesó de sus funciones a derechos funcionarios. Son 43 empleados con nombramientos provisionales, especificó. En total tenemos 43 funcionarios, ya que han estado emitidas estas acciones de personal, pertenecen a las diferentes direcciones institucionales de aquí del municipio. De los 43, varios siguen laborando, pero un funcionario después de una acción legal ha debido ser restituido, expresó. Los ciudadanos, en este caso exfuncionarios y algunos siguen laborando aquí, tienen el derecho de ejercer sus demandas en el órgano judicial. Efectivamente hemos tenido una sola demanda en este aspecto por estos casos en particular, los cuales el tribunal penal ha dictaminado sentencia que se ha restituido a la institución. No por el hecho de que esté mal notificado o mal motivado, que decimos en derecho, la circunstancia es de que los jueces vieron la institución contra un funcionario, exfuncionario o un ciudadano. Entonces los jueces tuvieron esa perspectiva y bueno, la decisión de ellos fue que le sea restituido el funcionario al municipio. En este caso es solo uno en concreto. Los 43 puestos serán llamados a concurso en los próximos días, agregó. Tienen el derecho de realizar las demandas, pero nosotros como institución para tratar de dar la oportunidad a los funcionarios, funcionarios perdón, a los ciudadanos de Macas, estamos ya realizando en la página del Ministerio de Trabajo el llamar a concurso de méritos de oposiciones. ¿Para qué? Para que la ciudadanía en general, acorde a los perfiles que están, los 43 puestos serán llamados a concurso en los próximos días, en los próximos meses. Será de una manera cronológica y esto es para salvaguardar a la institución y ver la persona más adecuada y acorde al perfil y pues en base al concurso tendremos un ganador y será con un nombramiento permanente dentro del municipio. Concluyó expresando que Talento Humano está controlando para que los funcionarios cumplan con sus horarios y devenguen el sueldo correctamente. Nosotros como Dirección de Talento Humano estamos realizando los controles de los funcionarios. Ya en las administraciones anteriores se ha venido o hemos escuchado como ciudadanos de que los funcionarios del municipio no trabajan, andan deambulando en las calles sin realizar sus labores. Dentro de esta dirección nosotros estamos realizando los controles periódicos a todos los funcionarios. En este aspecto sí estamos poniendo énfasis en los días sábados y domingos porque muchos funcionarios de la institución están cobrando horas extraordinarias y pues como Dirección de Talento Humano estamos haciendo un control de todos los días sábados y domingos en todas las diferentes localidades que tenemos, ya sea guardias, personal obrero, NATMA, tarifes, policías municipales para así poder controlar de alguna manera el buen funcionamiento de la institución en esos días y horas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.